Buenos días Guillermo, buenos días a mi amigo Marci, a concejal Margarita Castillo, a todo el pueblo de Inver, a todas las personas que de esta mañana han hecho un pliegue de cultura, de historia, de representaciones marxísticas. Miren, yo quiero felicitar a este hombre que acaba de decirnos un esgozo prácticamente completo de lo que tenemos en el municipio de Inver a través de esta ley. Es decir, invércanemos de todos, señores, a agradecer infinitamente a Jimmy Musa por el privilegio de tener esta mañana, dentro de lo que es la Semana de Universidad del Instituto Musa, donde vamos a llegar no solamente a Puerto Plata, sino al mundo, porque desde aquí llegamos al mundo y qué bueno que estén con nosotros, dentro de lo que es la celebración de todos nosotros, los Inverteños. Algunos puertoplateños, Inverteños, que presiden en los Estados Unidos, me han preguntado por WhatsApp Sí, ustedes van a estar presentes ya, como todos saben, por el problema. Sí, no, sí, eso es. ¿Se va a caer? No, no, ya están tomando la maceta acá. Vamos a permitir que Margarita la comisión es para mis cargos, a su agente de Segundo Musa. Buenos días, Guillermo, buenos días, Chico Marcio, buenos días, Andesa, y a todos los que están aquí presentes, buenos días al pueblo de Inver y todas las personas aderañas. Pues aquí estamos nosotros representando lo que es este hermoso pueblo que tanto nos ha dado, que tanto nos ha dado, que tanto nos ha dado, y que nosotros los ciberdeños, donde quiera que vamos, pues llevamos nuestro pueblo en alto. Aquí están todos los ciberdeños, tanto aquí en Inver, en Puerto Plata, en fuera de nuestro país. Le damos un tan hermoso saludo y que siempre tenga presente de que nosotros los que estamos aquí de este lado, siempre estarán presentes de aquellos que con su corazón también dan. A la alcaldesa, 122 años de historia en Inver, en una sociedad matita. ¿Qué hace quien quiera presenta la alcaldesa de este pueblo? La primera. La primera. La primera. Es que digo siempre los propósitos de mí. Y el hecho de que Dios me haya elegido y el pueblo de Inver, de manera masiva, para que yo sea quien les represente. Para mí, más que en orgullecerme, representa un acto de humedad, un acto de compromiso, un acto de entrega a nuestro municipio. Y el hecho de asumir como la primera mujer alcaldesa, es algo que ustedes no tienen la más mínima idea de lo que yo disfruto. Trabajar con la gente es lo mío. Mucha gente me dice, mira, si tú a mirar a una diputación, tú la vas a bajar más de 20. La diputación yo no la descargo en un futuro, porque yo voy a ir donde Dios me lleve. Pero siento que perder el contacto, la cercanía de la gente, no está dentro de mis planes inmediatos. Yo vivo servir. Yo nací para servir. Cuando yo puedo abrazar a un niño, abrazar a una persona vulnerada en términos de pobreza, porque yo vengo de verdad, de la pobreza más profunda, de una familia donde había piso de tierra, donde yo vía afuera y encampaba adentro. De ahí vengo yo. Entonces, esa es una parte que yo la vivo, que yo la disfruto. Mucha gente compara en los lugares que Dios me ha puesto, con las gestiones que asumen otras personas. Si la comparan conmigo, yo les digo, no, no hagan esa comparación, porque lo que yo hago, yo lo hago con el corazón. Lo que yo hago es porque lo vivo. Y no todo el mundo, Dios le ha dado el privilegio y el don de servirle a los que menos pueden con el amor que nosotros lo hacemos. Así es que agradecida inmensamente de Dios por permitirme ser la primera mujer alcaldesa, por decirle al mundo que las mujeres podemos, que no es cierto que hayan roles determinados y que tienen que ser alcaldes solamente los hombres, no, nada que ver, nosotros las mujeres podemos hacer un determinado rol, asumirlo, con toda la responsabilidad de entrega que lo hacen los hombres. Porque no estamos diseñadas nada más para salir y para atender un hogar. Hacemos esa función conjuntamente con esta que estamos realizando. Y nosotras las mujeres somos culpos. Atendemos el gozo, atendemos los hijos, atendemos los nietos. Yo que tengo el privilegio de tener 15 nietos, atendemos el cargo que nos corresponde y atendemos los creaciones de la casa. Esa es una labor de verdad que a nosotros las mujeres nos gusta y que nunca vamos a separar las labores de mujeres en el hogar con las labores profesionales que Papá Dios nos ha permitido asumir. Un privilegio que es lo de lo que es la alcaldía, digamos, dentro de la sala capitular, dos mujeres también. Creo que por primera vez tenemos la sala capitular dos mujeres concejales. Siempre había una y en muchos años ninguna. Y ahora tenemos dos concejales entregadas totalmente al trabajo conjuntamente con nosotros. En Inver se da un caso sumamente especial. Creo que no se da en ningún otro municipio y es que los concejales que son veedores, que son los que levantan sus manos para aprobar las obras que nosotros llevamos a cabo a través del presupuesto anual y a través de aquellos proyectos que llegan extra y que a ellos les corresponde aprobar. Miren, ahí hay una hermandada, ahí hay una familia, ahí no hay colores, ahí no hay partido, ahí no hay ni para avanzar más, ni pienso meter más que para legalizar lo que se dice en el boltero. Porque nosotros tenemos un boltero que trabaja por el bienestar y el desarrollo de Inver. Eso no es bueno, es bueno que haya disidencia también, que haya alguien que no estoy de acuerdo. No, no se pueden de acuerdo. Bueno, yo no creo que un regidor pueda salir a levantar una mano en contra de lo que nosotros estamos haciendo, el desarrollo de Inver. Muestra de ellos es este 122 aniversario. Nunca se había hecho. Declaraban a Inver, lo 27 de junio, día de negocio municipal. ¿Pero dónde estaba el negocio? ¿Dónde estaba? Ah, con esa agencia pagada en horario de la tarde. Óyeme. Ah, si no, sin embargo nosotros por primera vez estamos llevando cultura, estamos llevando sana alegría al pueblo. Ustedes no ven una caseta vendiendo bebidas subtituladas, ¿verdad que no? La existencia es que le agradecemos, nos mandó mentirmente la tarima, pero no hay ningún tipo de bebidas alcohólicas y no es malo que se la tomen, pero nosotros no vamos a ser promotores de que se haga. Anoche tuvimos una actividad grandiosa, apoteótica, muy bonita, dedicada a nuestro Dios. Señor, el pueblo de Inver está puesto para lo de él. El pueblo de Inver sabe que estamos aquí de paso y que nuestro paso por la tierra debe garantizar que cuando nosotros nos toque partir de este mundo garanticemos la salvación, la vida eterna, que es mentira que muchos dicen y que hay que murió y ya descansó, hasta ahí llegó todo. Ahí comienza todo, señores. Y es bueno que Inver ya está poniéndose en consonancia con lo que es el paso de cada uno de nosotros por aquí por la tierra. Bueno, felicito a la cabeza por esa actividad de Anoche, un oído del Señor de la actividad de Piedra, ¿verdad? La gente se me usó. Yo vi parte, me pude ver parte anoche del evento y me fui fascinado. No pude ver a Isabel, pero me dijeron que fue fuera de serio y su mujer cantando en el Señor. ¿Y la violencia al parte de la casa ayer anoche? Cuando hablaba de la disidencia y la reacción de la tanteza en torno a esta, digamos así, propuesta que tiene que haber alguien que día que no. Simple y llaramente, porque muchas veces los expedidores, los consejales, se acomodan y solamente están ahí para bancar la mano. A veces hay que leer, no sé si te ha tocado o ir a congreso y llame, que en ocasiones tú vas y los congresistas están durmiendo y cuando el Señor está contado te lo van a bajar a mano. Y ya está. ¿sí? Vimos como abogada dentro del consejo. Esa mujer está dos páginas para atrás, pero aparte de dos abogadas tenemos tres consejales hombres que también son muy luchos en la lectura y saben cuál es el papel que le corresponde a mí dentro de lo que es, el 123 aniversario, si así Dios nos lo permite. Nosotros vamos a traer aquí una importante conferencia sobre la ley 176 y 1120 y sobre municipalidad. Yo escucho personas hablando del papel de los consejales y yo me río sola porque hay gente que piensa que los consejales son alcaldes y que los consejales tienen un papel diferente al que la ley les confiere a lo que le asiste la ley ellos simplemente son legisladores legisladores fiscalizadores reedores de que los fondos que llegan sean bien distribuidos que lleguen donde tienen que llegar si bien es cierto que hay regidores que han sometido proyectos muy importantes y que han sido aprobados y ejecutados pero ¿quién ha dicho a usted que un regidor está para hacer obra? Yo escucho gente diciendo y esos legisladores que están haciendo que está de obra eso no es un papel que leen que tiene nada que ver con la circunstancia de la alcaldía entonces es bueno que el pueblo de Inglés conozca todo que es la municipalidad yo escuché a una persona que tiene aspiraciones a llegar a la alcaldía decir en el ayuntamiento hay botella y con esa botella que no hay yo le saco el grupo a todo y te da un peso el ganador de un peso es el ayuntamiento tiene que pasar en una esquina a vigilar que hay un pequeño basura tiene que ponerse en el anelado para que se justifique esos cuadros esos cuadros son míos pero escuché a una persona que aspira a ser alcalde decir con eso con el dinero que se está desfajando pero no es verdad porque es ladrón a la alcaldía por su condición eh se puede hacer una obra pero ¿quién me ha dicho usted que aspira llegar al ayuntamiento que con el dinero de personal se puede hacer obra señores es una cuenta específica para obra que se llama la cuenta de inversión pues la cuenta de inversión es que se puede hacer obra somos la única es la única institución que nos dice cómo gastar cómo invertir el dinero nosotros no podemos de una cuenta llevarla a otra porque cada cuenta tiene su propósito hablemos de cosas más vagabal pero felicidades por la iniciativa de darle a conocer a quienes quizás tienen impulsión a la política a la ley 136 y yo sé que hay un reconocimiento total muchas veces llegan y alcanzan una posición y aún alcanzan una posición exactamente chiquita y le digo chiquita a la alcaldesa porque ese es un hombre que yo conozco además ella viene de la clase ella es maestra y yo soy hijo de una maestra aquí me ves por ejemplo la percepción que tienes personalmente del desarrollo del pueblo hasta dónde llegan tus fronteras qué quieres ver qué te gustaría que este pueblo alcance 122 años después y le voy a preguntar a mi chiquita que ahorita le gusta el día a día y el cara a cara le gusta el acercamiento con su gente o sea yo ahorita que iba a seguir el aventamiento se va a repetir porque le gusta el acercamiento con su gente que nadie vive que nadie vive bien nosotros aspiramos a seguir trabajando yo me ilumbro a Inver en el total desarrollo nos falta mucho por lograr pero dentro de lo que es la fundación a la fecha Inver Inver ha sufrido una metamorfosis Inver ha ido avanzando hay muchas personas que ponen bolsa prisa porque caramba sí porque es un error pensar que si la gestión está encabezando este oído de tal partido yo tengo que poner entre los pies para que se caiga que Inver no avance un caso que nosotros podemos palpar por ejemplo la gestión pasada si nosotros hubiésemos logrado que el gobierno llegara aquí a Inver y asfaltara a Inver que es nuestra necesidad más imperante en estos momentos que bien hubiese sido para María Elena narramos mucha gente dijeron María Elena y no quieren que llegue el apartado a Inver pero por Dios por Dios y que cabeza cabe que nosotros que amamos tanto a Inver íbamos a interferir para que eso no se hiciera y ninguna cabeza cabe no ha llegado el apartado a Inver y yo no puedo decir que hay en el personaje que está impidiendo que el apartado llegue a Inver eso no es verdad ahora la esperanza nuestra la rica es que el gobierno ponga su mirada en Inver Inver es un pueblo que pertenece a la República Dominicana y por ende le corresponde por ley que el gobierno no atienda como los demás municipios y nosotros estamos orándole a Dios nosotros estamos tocando puertas nosotros nos cansamos hasta que el gobierno venga a Inver y nos traiga las cobras que desde la alcaldía nosotros no podemos ejecutar por la precariedad de los recursos es el único municipio grande de la parte oeste que no cuenta con distritos municipales entonces eso hace que nosotros con poco tengamos que atender necesidades de todas las comunidades de 43 comunidades y 5 sesiones no está base para 4 millones y medio de pesos ahora bien con estos recursos yo os rezo a cualquier gestión pasada que con recursos de la alcaldía haya hecho lo que nosotros hemos hecho en dos años tenemos obras puntuales sembradas en cada comunidad en cada sector con recursos de la alcaldía con recursos de la alcaldía porque si hubo gestiones que hicieron muchísimo polifler y nosotros reconocemos que ese trabajo pero con ayuda del gobierno con ayuda del gobierno wow que bien nosotros valoramos muchísimas esas obras incluyendo esta plaza sánchez que debemos agradecer a nuestro amigo y hermano Valentín Hernández que gestionó esta hermosa plaza donde nosotros nos estamos realizando ahora bien con los fondos de la alcaldía nosotros hemos hecho hacer las que contienen que estamos haciendo una funeraria comunitaria en la cabisma canalizaciones de cañada tocao paradones fotográficos calles de un chilome que se necesitaba valoraba de un millón ochocientos mil pesos obra de más de cincuenta años de mandado y que otras gestiones decían que no se podían hacer porque no eran obras que se pudieran hacer con los recursos que llegaban sin embargo nosotros lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo no vamos a descansar hasta ver a Inver en la cima del desarrollo porque contamos con el aval y el apoyo del pueblo por primera vez se está trabajando en consonancia con todos los sectores señores sectores que no se acercaban a la alcaldía que están de la mano están conteste con nosotros y muestra de ello es todo lo que nosotros hacemos contamos con el respaldo total en este ciencias veintidón aniversario que está en Puebla Integral un comité fundado formado por toda la fuerza viva del municipio no es un logro per se ni de los concejales ni María Elena sino del pueblo de Inver porque unidos nosotros vamos a lograr sacar a Inver del abandono en el cual lo encontramos si el gobierno no nos pone atención lo vamos a hacer pedacito a pedacito funda de cemento por funda de cemento pero lo que no nos vamos a sentar a llorar que tenemos un supuesto gobierno en contra y vamos a pero es verdad que nos han estado enamorando si si vamos a ver un tiempicito allá María Elena Castillo para que nos hable de con qué ha habido en la sala titular de la economía con la alcaldesa que han llevado proyectos que ustedes han visto considerados que se les picha en P pero no ha habido nada que ustedes puedan decir que no yo no apoyo esto yo no apoyo el otro que se debe de usar lo que hay que reina esta sala lo primero es Guillermo y más que cuando tú llegas a trabajar a una institución y te brindas de tu llegada una transparencia es difícil que las cosas no están tratando nosotros en la sala capitular hemos llevado proyectos como yo la alcaldesa y gracias a Dios hemos tenido que nos escuche a veces los concejales tenemos cosas para nuestras unidades para nuestro pueblo luego se da la casualidad de que a veces el signo no coincide con lo que nosotros queremos y el desarrollo que tenemos para la comunidad y no se va a la otra cosa nosotros tenemos una alcaldesa que escucha una alcaldesa que trabaja junto a los concejales que cada cosa que hay que juega y que cada obra que allá llega a la ciudad pues la alcaldesa lograr la facultad de que nosotros pues primero podamos analizarla y luego entonces hacer la obra y levantar las manos como dicen ustedes yo creo que no hay objeción para cuando este estudio llega a nuestro pueblo yo creo que nosotros debemos pues trabajar incluso a la alcaldesa trabajar con este pueblo que nos llevó a ir y como ella decía nosotros no solo vamos a ocupar una silla nosotros estamos trabajando día a día con la alcaldesa cuando ella le toca salir del municipio ella está tranquila si tú sabes por qué porque lo mejor es tener gente responsable a tu lado gente que trabaja y que tiene la misma vocación que tú y que le duele el pueblo yo le doy gracias a Dios porque desde mi inicio que empecé a tirar decía como ayer era rato no me voy porque yo sé que es una mujer de servicio yo sé que es una mujer transparente y que es una mujer que se ha dado al pueblo y por eso está donde está y va a seguir donde está y quién sabe lo que Dios le dice la mano arriba después si con Marcia cuando llegó esta mañana bueno me informa el señor director del circuito Musa Kim Musa inmediatamente culminemos con esta transmisión especial vamos a seguir desde aquí con así son las cosas de no tener un celestial que son de la etapa la etapa vamos a hacer una bralísima pausa ahorita y vamos a ver cómo así son las cosas de no tener un celestial que son de la etapa la etapa la etapa arribando aquí al municipio de Inver así que vamos a seguir con la alcaldesa a mí me gustaría estar ahí y lleno tiene un dato ahí como de llegar que no que no puede ser un público ya no es un público ya no es un público ya me dijiste que Marialesa fue un estudio que estaba muy bien posicionada ¿sabe qué? ¿sabe qué sucede? yo creo que han ido desapareciendo ciertos estereotipos que habían nacido ya lo había empezado es decir estaban destinadas a las funciones de este tipo para hombres no para mujeres entonces es una buena oportunidad precisamente me gustaría ver que en un próximo torneo electoral participen más de mujeres porque de ella depende el éxito de las demás mujeres ¿entiendes? si ella hace un buen trabajo por eso se va a catapultar de que el pueblo exactamente va a ir mal ojalá que la gente comience a decidirse por impulsionar en hacer buena gestión política y tú hablas bonita de que la está enamorando si yo creo que la está enamorando pero eso me ha tirado con las personas que yo creo que la está enamorando esa es marivana esa es marivana es claro ella dice que es buscando obra para un señor que la está enamorando la está enamorando sí está comprendiente mi papel como alcaldesa del municipio es gestionar es gestionar es tocar puertas es llevar propuestas hacia donde hacia los ministerios hacia el gobierno central para que pues venga el auxilio de lo que nosotros no podemos hacer a través de la alcaldía debo destacar señores que cada vez que nos trasladamos a Santo Domingo el ministerio nos reciben con los brazos abiertos significa que le están enamorando nos dan buen trato y yo no creo que sea solamente a María Elena Ramos ni que sea porque me estén enamorando no yo pienso que ellos conocen cuáles son sus funciones y que si bien es cierto que nosotros a los cargos llegamos a través de un partido polígono también es cierto que los fondos que manejamos no pertenecen a ese partido polígono político pertenecen al pueblo son de los impuestos que usted y yo pagaron y por ende ya estando ahí tiene que darsele atención a todos por igual sin importar colores partidarios nosotros debemos agradecer también infinitamente al ministro administrativo José Ignacio paliza por la donación del camión golpeo nuevecito de carro valorado valorado en dos millones y doscientos mil pesos ¿y qué más viene por ahí? viene también dentro de lo que la semana aniversario por eso digo que no creo no creo en tu antigencia que era un propósito divino miren ese camión tenía comprado ya alrededor de un mes y algo y nos llega justo el día del aniversario del municipio la Chacabana de París está escuchando la conversación pero también nos llaman ayer de la liga municipal y nos dicen que está listo el cheque que va a necesitar el lunes del camión compactador que llegará también pero también cabe destacar que Margarita se sigue con la muela de detrás porque los llabones estamos demandando hace muchísimos años su aterra y contened en esta ocasión iniciamos con ateras canaletas y baderes cabe destacar que los contened realizados los llabones con un valor de un millón trescientos cuarenta y seis mil pesos son aportes del gobierno central a través a través de la liga municipal ¿hay que ver nada más? no a todos los gobiernos locales Margarita ¿tú sabes lo que hizo educación para hacer que los niños fueran a la escuela? ¿qué hizo? le dieron comida bien yo pienso que ellos están conscientes de cuáles son los derechos y cuáles son los deberes en cuanto a las canaletas y los ADN asumidos por la alcaldía por un monto de unos seiscientos mil pesos porque los ceboles tienen áreas que entonces lo pueden hacer condenes y no canaletas por la situación del suelo que tienen ahí en Zamaño culminamos con un monto de un millón ciento ochenta mil pesos los contenedes en el barrio nuevo porque como nosotros esperamos el asfalto andelado este sector no se podía quedar y también con fondos del gobierno más tarde con el monto que le acabo de mencionar ya está coordinado esa obra en Zamaño canaletas y madrenes asumidos por la alcaldía por un monto de seiscientos mil pesos nosotros hemos recibido del gobierno central a la fecha un monto de dos millones quinientos mil pesos eso es del gobierno a través de la liga con el apoyo a gobiernos locales para hacer así condenes el monto total para Iber son unos cuatro millones novecientos mil de los cuales no han depositado el cincuenta por ciento el otro cincuenta por ciento se va a depositar cuando nosotros culminemos la etapa y nos mandemos todo la documentación con los requerimientos que la liga exige nosotros no no nos podemos quejar no nos podemos quejar ya también nos llamó el representante de obras públicas en Puerto Plata para decirnos que en los próximos días llegará Iber no quizás el aparto que estamos esperando pero sí que nosotros valoramos el apoyo para hacer un bacheo general mientras llega el aparto porque Iber está hecho un colaborador solamente bueno están las calles que nosotros comentamos nosotros apartamos calles nuestra llegada la calle Valerio estaba inservible y nosotros lo apartamos con fondo de la alcaldía así que nosotros esperamos que el gobierno siga mirando para acá y el hecho de que el gobierno haga inversiones en Iber no significa que se me esté enamorando ahora bien como las muchachas que están en su momento si me enamoran bueno pero eso 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 no es verdad que a la mujer le nos gusta cuando salimos a la calle no nos dicen nada y llegamos a la casa ¿verdad que sí? entonces si hay un enamoramiento por ahí aunque la mujer tiene esposos pero no es malo no es malo dejó una brecha ¿no? ¿tienes que no se? no dije que la mujer tiene esposo la mujer tiene esposo y ese esposo no le ha hecho nada a la mujer para que la mujer tenga que dejarlo ¿eh? bueno queremos que la competencia mande de piste a su cuerpo que siga disfrutando de este aniversario 122 porque quedan más actividades hasta mañana entonces bueno aprovecharse de ir a la pausa a los estudios para decir entonces así son las cosas de no ser un sexo desde acá que han hecho un llamado a las actividades que nos quedan hasta mañana es un serie un serie espectacular ahí con la loma santa de la canción romántica grande y cabe destacar que todas las actividades se realizaban en tarima dentro de lo que es 122 aniversarios en nuestro municipio son asumidas en su totalidad por la alcaldía me pregunto mucha persona alcaldesa usted tiene una máquina de revivir los cuartos del ayuntamiento porque como que le dices para tanto es que el dinero del pueblo está hecho bien invertido en el pueblo y esas actividades no son menos importantes que una obra porque trabajar en el sane esparcimiento de nuestro municipio tenerle contento tenerle también bien en el espíritu esto es parte de nuestra función como alcaldesa agradecer infinitamente a todas las personas que han estado pasando por acá en la mañana de hoy agradecerle al circuito Musta a todos el circuito Musta por el privilegio de estar aquí en este proyecto encantador agradecerle a este alcalde que está aquí con nosotros es consejero también de la gestión pasada es también es independiente a los bomberos que son más novedo batista que está aquí con nosotros agradecerle al padre Nelson que no es un sacerdote que se dedica solamente a realizar la misa en la iglesia es un sacerdote que nosotros le oramos para Dios que no nos lo oye nunca porque se involucra en toda la problemática y en todo el desarrollo del municipio Iván Pérez una enciclopedia andante señor nosotros tenemos en Iván una reserva extraordinaria Juan Pablo Cabrera Guarquín Guerrejo en fin todas las personas que se han dado citas que ellos van a mañana también Miguelito Paz el ingeniero el flaco que es un archivo de la gestión histórica y que no que está que ya es muy noviosa cabe destacar que el flaco nosotros nos abocamos en la madrugada de hoy a todos los padres ten cuidado si con la canción de pobre papá con esa no con esa no por fin a papá ya se ve sonrisa ya se ve sonrisa tenia que ser como tenia que ser como tenia que ser como tenia que ser como a las 5 de la mañana estaremos de bien nos va nos va a acompañar el padre el padre Néstor nos va a acompañar y nosotros como solamente de los dueños de hay que destacar el padre Néstor nos va a acompañar los padres tienen un problema las madres tienen 80 canciones y los padres solamente una escuela de pierdo que pierdo no tenemos bien pero nosotros como no le vamos a cantar esa de pierdo no tenemos bien no como pusimos una nosotros nosotros somos personas innovadoras una canción que estaba dedicada a las madres entonces nosotros le cambiamos la letra y se la pusimos a los padres papá venimos de ser de nada papá miren felicidades a todos los padres a todos los padres en vez de celebrar el día a los padres señores hubo padres que vinieron a pie y se fueron montados se fueron montados que les pongo motores para solas dinero y vamos de todo gracias a de verdad generosidad de grandes amigos anónimos que no que no quisieron que yo sacara no 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 ni siquiera ni siquiera son políticos me dijeron que vamos a hacer el diosetio por ser así porque yo tengo grandes amigos he cultivado grandes amigos y entonces esos premios fueron donados a padres del municipio de Inver nos rega esta noche invitarle al torneo la copa que se va a celebrar en honor a un niño en Permo que tenemos aquí en Inver y entonces nosotros vamos a estar hoy en la cancha municipal con los eternos rivales de Inver Inver 1 e Inver 2 en un torneo que el pueblo entero debe apoyar porque todos los fondos que se recauden van a ser destinados a la operación del niño Andri del barrio Villa España todo lo que se recaude ahí va para él ya en la noche en Tarima tendremos un artista sorpresa patrocinado por nuestro diputado Ramón Alberto Sobrejo Carlos Móni que siempre dice presente y un artista par